Hoy en este día querido papá, quiero dedicarte mi verso de amor Ay, vipe cojana, debe agradecer por tu gran entrega incondicional Llegando de gozo a mi corazón, padre tan querido, neca, neocu Ara caebe de noche y de día, nelema a poema y te vive Mi viejo, mi amigo, secona y caturi Ay, te, te, saray, pe, humine consejos Este día pebe, humine pasado Y de mi presente, jalo, jesapá Tus cabellos blancos y tu lento andar Y tu voz cansado, cosemo, pensado Ope bareana, quiero que tú sepas Che corojalbo, querido papá Y de mi presente, jalo, jesapá Y de mi presente, jesapá Y de mi presente, jesapá Y de mi presente, jesapá Tus cabellos blancos y tu lento andar Y tu voz cansado, cosemo, pensado Y de mi presente, jesapá Ope bareana, quiero que tú sepas Che corojalbo, querido papá ¡Gracias!